Perdón, ¿hay otra persona? No, no, yo he hablado con algo. Sí, bueno, quería comentar también otra cosa. Vamos a ver, ¿hay alguien que baje a la rabasterra de aquí andando? Sí. Vale. Os habéis fijado que la marquesina de autobús que hay en frente del Nela no es precisamente la mejor. Es decir, estaba bastante mejor la anterior que había. Yo es que la he medido justo cuando venía para aquí, porque vengo con el metro, se han comido 60 centímetros y esa es una marquesina que aparte de no tener laterales, le han quitado el banco y son dos... y es una parada de autobús escolar. O sea, quiero decir con esto que vamos a ver, yo no la uso, pero entiendo que tanto el espacio que le han quitado, cuando veo a los críos que están esperando a los autobuses, porque ahí salen de Anderdeuna, salen para ir a Azcorri, aparte puede pasar también el autobús de las arenas y tal, pero todo el tema de los críos y que de momento, pues ahora por lo menos, pues mira, pues hace buen tiempo, pero yo ya les he visto en algún momento que está lloviendo, que cae el agua racheada y me pregunto, digo, jolín, ¿dónde está la anterior marquesina? Si era mucho mejor. O sea, quiero decir con esto que se agradece, por ejemplo, que donde no hay nada te pongan algo, pero cuando lo que había antes era mucho mejor, yo creo que es que hasta se mira con la envidia la que tienen enfrente. Pues te respondo, yo también me pregunto dónde estaba la anterior, que creemos que era más adecuada. Esa no es una parada escolar, es una parada de vista y bus, quien habrá definado la parada de vista y bus, estamos informados, porque además se nos trasladó el problema desde la Asociación de Ocranteras, el Senado de Nayara y Nayara, pero está gestionando, vamos a intentar, que como mínimo, que nada, porque nos parece que es lo mínimo, desde nuestro punto de vista también, lógicamente, y sí, sí que conocemos el problema y estamos intentando solucionarlo. Pero además le han puesto en diferentes puntos de los pueblos, son iguales, por lo menos. A ver, a la otra pregunta... Habrá comprado las mismas en el que no hubo, se han comprado, se han comprado un montón y ya lo vamos poniendo. Nosotros intentaremos solucionar lo de eso que debemos. Gracias. Luis. Luis, estoy hablando de una buena historia. Hoy ty me gustan que no se encuentra nada. Yo tengo que buscar las nuevas cosas de la historia. Hoy estoy hablando de la historia. Pero ya no lo intentoETE ET HASTARGO EN EXPLOSIÓN AQUIL, DOS TUES. Por ejemplo, memorias se les da kit se indan los programas de la historia. ¿Esto está mientras vas a ir? Sergio! Es que no se le da programa en la boca, pero el programa es lo que se trata. No se le da la mano. Sí. 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 Yo le digo que no se le da la mano, pero no se le da la mano, pero no se le da la mano. No sé si le da la mano, no se le da la mano. Y ahora, por lo menos, nosotros con los programas de la gana, que nos han gustado porque nos han gustado muchísimo, y por lo que nos ha gustado, y por lo que nos ha gustado, pero hoy nos ha gustado mucho tiempo y tenemos que irnos a todos los compañeros. Y por lo que está pasando, y por lo que nos ha gustado. Y por lo que le dan las instalaciones. No estoy en contra de los animales pero en el pueblo tenemos muchísimas quejas a cuenta de los perros no se puede hacer una ordenanza para que pongan multas porque tú vas a la escuela al guerrero y aquello no es verde aquello es marrón, negro, amarillo es que un día me daban ganas de ir con un vídeo grabando y luego que pasen todos los muridos de los perros pasando por el fin no hay derecho es que no hay derecho porque yo paso todos los días, mañana, tarde, noche que me llaman los niños que me llaman los niños y les tengo que echar la pelotita y les tengo que echar el josecito y les tengo que echar el juguete y tengo que ir tipi, 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 tipi porque si no salgo verde y es todo el pueblo quejándose solamente no se queja que no tiene perro yo soy el josecito yo soy el josecito la repunta de chiquet ya repí ya repí ordenanza existe y lo que podemos ser es más sanos en su aplicación también es cierto que aunque no haya venido aquí también existe quien opina al contrario y opina que ya somos excesivamente severos y es complicado llegar a un punto intermedios sobre de verdad se está aplicando de hecho, mira ahora con el tema del perro, mira nos preocupa en el tema de los perros sueltos que has comentado se está intentando también aplicar y desde la política municipal entienden que es quizá lo más eficaz y lo más eficiente a quien se le pille con el perro suelto dependiendo del tipo de perro si es un perro peligroso, ya, de primeras de primeras se le sanciona y si es un perro que se veía lo peligroso se le amonesta para una segunda ocasión sancionarla e intentar hacerlo también de una manera que lo decía por lo que yo decía pero no hay sanción el legal, el municipal puede echar vuelta puede echar vuelta puede echar vuelta puede echar vuelta pues oye que se ponga la calle de Trocabide y no debo es una cuestión que debiera ser fácil pero es compleja nada más la gente cuando la policía municipal va a amonestarle realmente simplemente ya no te digo sancionarla las que serían en ocasiones son gordas que podemos ser más severos si vemos que es un problema que realmente requiere que se que se sancione desde ya se haga sino entendemos que la secuencia lógica es primero amonestar que es una medida más que nada educativa y cuando ya pasa un periodo de tiempo razonable va a estar lógica los vecinos los vecinos que viven en Los Ángeles no llevan un año viviendo el soberano el 99% tienen perros todos a la hierba de la escuela si tienen jardines sus viviendas ¿por qué no los vete en alguien? es como que yo voy precisamente porque es así que lo quieren decir es a ver perdóname pero tenemos un poquito la miedo a necesitaría por las horas que son y porque es un problema que es que es muy difícil contestar a todo el mundo pero mira me dais un taladario de multas y me quedo allí una semana quedamos hasta comisión no, no dámelo pero ya hablad en serio es difícil tendrías te damos esta pistola pero no, no ya se maneja pero no la amigas la damos aquí pero es complejo no, de verdad la decisión es de momento amonestable realmente cuando entendamos que eso ha tenido ya un periodo razonable para que la gente que te puede decir a la persona que no le ha pedido se lleva allí y ya se ha tenido un puesto allí no lo digas no lo digas pero bueno nosotros la secuencia que vamos a seguir vemos que es una secuencia acertada que sí y que es lo más correcto el tema sería que si al estar los municipales más a la calle la gente se cortaría más se lo corta a mí pero no la tenemos tiene razón me vas a disculpar es un problema serio yo soy dueña de perros es un problema muy serio pero es un problema de que de repente se ha disparado la tendencia de perros porque se han puesto de modo nos encontramos con mucha gente que nunca ha tenido perro yo he nacido con perros en casa nunca ha tenido perro pero tienen una cosa muy bonita que la sacan de vez en cuando pero no tienen ninguna responsabilidad sobre ello es un problema de educación a mí me caberá mucho porque muchos dueños de perros si recogemos porque vamos todo el día cargados con las dichuras bolsitas y al final nos meten a todos el mismo saco es un problema y hay que solucionarlo pero es complicado se puede hacer hasta una base de ADN de las catas de los perros en Baracaldo en Baracaldo están a saco con los peces y en Baracaldo saco en Baracaldo en Baracaldo en Baracaldo en Baracaldo es exclusivamente para ese tema si afortunadamente en Baracaldo tendrá más recursos que nosotros para poder poner personas también tener más perros o más perros no lo sé pero para Baracaldo poner o poner a tres respecto a su presupuesto no significará para nosotros a ver Baracaldo es un poquito más complicado yo a Ferrancha tenía metida entre las que no limpiaban pues no hay gente que se limpia pero hay por todos los datos de las escuelas que el otro por todos los datos donde la entrada a Sipirini es un aspecto y es bien y es un aspecto a ver si lo recogemos creo que tienes la opinión de todo si está clara y es que yo me he acordado con el agua porque no hemos tenido presión en las casas llamo yo no bueno llame yo al consorcio de aguas y me dijeran que solo había llamado otra persona y yo y resulta que hasta las piscinas no se podían casi ni duchar de la poca presión que había de aguas de hecho aquí hasta donde yo se nadie ha llamado para no no pero es que en la calle si se ha hablado es que yo hablo en la calle y aquí yo también pero a mi y fíjate que me hice cosas yo ya sé que ahora están con problemas de huelgas y de tal y eso pasaron por dicen que pasaron yo no les vi vale y que me dieron la presión del agua que era tres kilos no sé qué eh yo he salido con el mismo problema y toda la gente igual y no y vamos es que ahí se inunda que nos sigue llevando el consorcio de agua el consorcio de los éxitos o quién no teníamos noticia porque tiene una reunión del consorcio además de esta misma semana pasada y ha tenido un programa comunicado y voy a preguntar oye ahí estará puesto mi teléfono mi nombre todo el ADN ¿es recurrente? ¿eh? ¿es recurrente? ¿en qué barrio? ¿es trocamice? yo vivo en trocamice 16 es igual a la derecha preguntaremos a ver si ha sucedido pero es que es curioso por la semana la piscina por la semana la piscina o sea por la semana la piscina que es un logo con ellas si nosotros tampoco es que en las piscinas tampoco había gestión de agua y no hay responsables en la piscina también que llamen al consorcio de aguas no lo entiendo la otra vecina no tiene agua la otra o sea poca presión si hay agua pero poca presión ¿qué pasa? al consorcio no lo sé no no yo llamaba al consorcio y que había llamado solo otra señora de trocamice 24 yo quiero pensar que ha sido un problema puntual porque es raro sino que siendo algo que haya que se haya dado de una manera reiterada lo largo de este mes que no ha durado días y todavía no está la presión yo tengo que ir igual si no te importa yo si no voy a tocar el punto pero si no dejas el teléfono yo mañana pregunto ¿quién se cumple y siete? noventa y cuatro seis siete seis ¿se llama? no, no no, no vale no, no no, no a ver mañana mañana ¿qué pierdes? no, tú la peluquería es que la peluquería es que la peluquería es que la peluquería está bajo yo pruebo varias veces no te preocupes no, no me digan me digan lo que haya habido y yo ya no, si ven o sea es que me han negado que yo no tengo presión de agua cuando no soy yo es toda la calentera ¿eh? ¿cuál es más? ¿de la peluquería? sí, ya para allá bueno firmas para el lunes que mañana toca peluquería yo mañana me prometo llamarte a ver si te aquí ahora la comida ahora la comida ahora la comes dos y media dos y media a ver el servicio personalizado mañana hablamos venga te dejaba acercando te quedaba el chorro si yo no te quejo de nadie en los marcos de caramitos o de cantadores es que digas por la no indústia si hay más que hay algo que aportar sí sí aquí el vecino es del pueblo te he comentado no se ha contado la presidio yo se lo te regalo para que lo leas y que veas lo que he pedido el vecino es del pueblo todos los regalos que nada serán bienvenidos lo das ahora y es que digas todo